Saludos terrícolas, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Andy Amador y esto es Ruta 24 Una vez más me encuentro en la Macroplaza, pero no esta ocasión para mostrarle el evento que hay de la Macro Navidad El día de ayer fue el encendido de este pino, que cada año lo van haciendo de diferentes materiales En este caso tocó ahora de bolsas, pero lo que les vengo a platicar, bueno ayer fue el evento Lo que les vengo ahora a mostrar es el evento que van a tener en la Macroplaza Nos platicaron que hay pista de hielo y tobogán completamente gratuitos Como ayer fue el encendido, esto estaba llenísimo, así que me tomé la calma y decidí venir hasta el día siguiente Llegamos muy temprano para poder grabarles sin todo el tumulto de gente, porque la verdad por la noche esto se llena bastante Vengo acompañada de mis papás, quiero verlos patinar en la pista de hielo, va a ser muy divertido A ver cómo nos va ahí Por este parte, miren, podemos encontrar que hay varios tipos de locales Por ahí vemos el único que está abierto a estas horas, es el de la pizza Pero, la vaca, café, panavería o algo así Creo que dice panavería, es algo extraño o es lo que alcanzo a leer Enfrente de nosotros, vea una casita, ahorita había leído que es como la casa de Santa No sé si ya está abierta y tengan algún Santa Claus por la tarde Este evento inicia a las 3 de la tarde Bueno, esto está todo el día, ¿no? Pero para que tú puedas hacer uso de las instalaciones es desde las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche En la noche obviamente se va a ver mucho más bonito porque van a estar las luces encendidas Sin embargo, a esta hora de la tarde pues encuentras mejor los spots solos Para que tomes las fotografías con los múltiples inflables que hay alrededor de la macroplaza Este es el toldo gigantesco donde está la pista de hielo Y de aquel lado podemos ver la resbaladilla del tobogán En la parte de atrás, el palacio de gobierno Acá encontramos también un pequeño escenario Me imagino que han puesto grupos de música por la noche Hay llamas inflables, luces, el letrero de la macronavidad Por allá vemos un Santa gigante, bastones de dulces Y allá arriba también un pequeño globo como con regalos El día de ayer estaba haciendo bastante frío acá Y hoy, el día que decido venir a grabar, está haciendo calor Salió el sol, estamos aproximadamente como a 26 grados Yo con el gorrito ya vengo sudando Pero dije, lo tengo que usar Yo hoy ando muy muy navideña Me encanta esta época del año Disfruto mucho de los colores, los foquitos Y todo lo que conlleva lo que es esta festividad Ahorita veía que junto al tobogán Aquí en la parte de atrás Hay una estación de tren Pero no veía el tren Estoy viendo que está enfrente Y está bien bonito Pensé que era como el de los centros comerciales Así todo pequeñito Aquí están las familias Tomándose fotografía Con el bonito tren Expreso Mágico ¿Será como el de Hogwarts? Nada, sí estamos algo lejos de eso Pero está lindo Les decía que pensaba que era un poquito más pequeño Pero sí, sí le cabe bastante gente Podemos ver por la parte de atrás Ambulancias En caso de cualquier emergencia Ya están rápidamente en un costado de las atracciones Vamos a ingresar a la pista ¿Qué tal, Juanita? Vamos a ingresar los tres Gracias Algo importante Si vienes acompañado de un niño Tienes que ingresar Si entras a esta parte Tienes que entrar a patinar Nadie se puede quedar en este punto sin patinar Te puedes quedar afuera de los barandales Pero acá no Ok, ya hay gente esperando Vamos a preguntar cuáles van a ser las indicaciones Para que nos den nuestros patines Abren a las 3 de la tarde Pero son las 2.50 Y ya dieron acceso Y ya hay mucha gente acá en la parte de adentro Vamos hasta la parte de atrás Para hacer nuestra fila En este punto tenemos que quitarnos el calzado Y entregarlo allá para que nos den los patines Sirve que les presumo Mis calcetas obviamente también navideñas Ahí traigo un santa como playero Es que este santa es de Mérida Una recomendación Si vas a venir a patinar Te recomiendo que traigas calcetas altas Para que no te vaya a llegar a pellizcar la orillita de los patines Hola, ¿cuál es tu nombre? César Alonso, mucho gusto Mucho gusto ¿Alrededor de cuántas personas vienen en un día? Bueno, ahorita como vamos empezando Unas 100, 150 150 ¿Y tú crees que la mayoría sabe patinar O se vienen así? Pues la verdad, como dicen El que no arriesga no gana Aquí vienen a experimentar Caídas, risas Vas a experimentar aquí de todo ¿Cuántas personas máximo ingresan por hora? ¿O cómo está esto? Bueno, tenemos entendido que 180 por sesiones Máximo cupo puede ser 250 personas en una sesión de 40 minutos 40 minutos es lo máximo que podemos entrar Así es Si me canso antes, ¿puedo salir antes? Sin ningún problema Y puedes volver a ingresar sin ningún detalle Perfecto Bueno, vamos a ver qué tal está la experiencia Ahorita vamos ingresando a ver Mis papás Mi mamá es la primera vez que va a patinar en hielo Lo padre es que hay unos Bueno, me los quitaron de acá Hay unos pequeños trineos en los que te puedes apoyar Si no sabes patinar De igual forma, pues como vemos aquí a la gente Puedes ir agarrándote de la orilla Hola, mi nombre es Enrique En dado caso que quieras venir Estamos para apoyar Ellos saben patinar súper bien Son los instructores Podemos ver allá un par Actualización El carrito solamente es para niños menores de 7 años Aquí vemos a un instructor paseando a una niña Y bueno, allá están los instructores haciendo sus piruetas Pero al pendiente de todos Por acá vi que una niña se cayó y luego llegaron Mis papás acaban intentándolo Sobre la orilla Y pues por seguridad No te dejan ingresar con teléfonos Yo pedí permiso para esto Pero también ahorita ya voy a guardar mi cámara ¿Cómo van? Está medio complicado Si ingresas a la pista es complicado Porque pues es muy resbaloso Pero si sabes patinar Es la misma técnica Solamente que va en un solo sentido Para que no te vayas a querer estar regresando Pues ya, solamente te queda disfrutar de esto Mi mamá después de su primera vuelta Ya agarró vuelo Ya, ya va como todo un experta Mi papá se cansó porque la verdad Los patines le quedan bien apretados Y dijo sabes que mejor ya Ahora sí ya fuera gorrito de santa Porque escogimos yo creo que el peor día Les decía estos días pasados estuvo siendo frío Pero es un buen lugar Para pasar un momento familiar Ya estamos formados para entregar nuestros patines E irnos al tobogán Salimos y vámonos al tobogán Este va a ser menos cansado Acá por allá podemos ver que se vuelve a ser la fila Donde están ingresando constantemente Este es el tobogán Este es el tobogán Ahí están las donanas Vamos a ver qué tal está Creo que todavía no está listo Por acá veo que están poniendo el hielo para que respale Como esa carretilla Este va a tardar un poco Entonces no nos vamos a subir por ahora En lo que terminan de poner el tobogán de hielo Y sirve que baja un poquito la luz Para ver las luces de navidad Aprovechamos para tomar una pausa Y venirnos a comer aquí en Barrio Antiguo Me encuentro en Mercado Barrio Hay muchas opciones Yo creo que es lo mejor que si quieres comer algo rapidito Y si quieres conocer más Acá te dejo el link del video que grabamos en Barrio Antiguo Caminando acá sobre la Macroplaza También hay otros implables que aún no los llenan Apenas va a empezar a caer la noche Y ya vemos muchos puestos En los que puedes comprar Ya sea recuerditos Si no eres de acá de Monterrey Viniste a aprovechar la Navidad O si eres de acá También hay un montón de snacks Tostitos, elotes, etc. Para que vayas pasando la tarde Regresamos Ya está la pista de hielo Y acá está la fila Ahorita me voy a ir a formar Vamos a asomarnos por acá Para ver qué tal está Aquí me puedo brincar un poquito Las mamás toman el video a sus hijos Entonces hay que tomar una dona Subir por esta parte Y te resbalas acá Mi mamá se adelantó a hacer la fila Así que nos vamos a ahorrar un pedacito Y mi papá De aquel lado nos va a grabar Con cuidado ¿Hay algún límite de edad para subir o estatura? De estatura Aquí tengo el metro Que arregase el metro Que no esté más abajo del metro Ok Aquí está, mire Perfecto Entonces eso sería todo Nada más El único requerimiento para poder subir ¿Cuántas donas hay? 10 ¿10 donas? Miren, yo estuve en fila Aproximadamente 5 minutos Avanza rápido También tomen en cuenta Que estamos entre semana Gracias Vamos con nuestra dona Alcancemos a mi mamá Esto está bien inclinado A ver si cuesta Si trae niños Ayúdenlo a subir Porque se han de tardar la vida ¿Y luego ya me quedo para allá? ¿No se quita? ¿No piste desde el hielo? Sí, porque me resbalo Me siento por acá Ay, José Y luego me giro por acá ¿Listo? Listo Vámonos Recomendación Levántate tantito Para que no te mojes Al llegar abajo Porque todo eso está súper mojado Te puedes subir Todas las veces que quieras Todas las actividades Son gratuitas Yo creo que con esta experiencia Yo ya estoy bien Ya que la dejamos Bueno, sí me voy a lanzar Por segunda vez Porque ahora se va a lanzar Mi copa conmigo ¿Te cansaste? ¿Cuántas veces te has subido? Dos No porque sonhoras Y no tengo ninguna Pero no voy a lanzar Solo no tengo más Gloria No me voy a lanzarme Está chido, ¿verdad? Sí. Esto es para grandes, para chicos. Te diviertes y esa es tu intención al venir acá. Gracias. Cuando llegamos estaba cerrada la casa de Santa. Ahorita que ya atardece un poquito, como que empiezan ya a prender las luces. Y estoy viendo que la casa de Santa ya está abierta. Hay una pequeña fila. Vamos a acercarnos para ver qué hay en su interior. Querido Santa, esta Navidad te quiero pedir un viaje para el próximo año. ¿Será posible? ¿Un viaje? ¿A dónde? Pues a donde me lo quieras dar. La verdad, yo soy feliz con que me des un viaje. ¿Al Polo Norte? Pues nos vamos al Polo Norte. Claro que sí. ¡Feliz Navidad a todos! Está increíble el Santa aquí adentro. Si tienen la oportunidad, entren. Vénganse como a esta hora para que no haya tanta fila. Acá te toman una fotografía y nos la entregan allá afuera. Aquí en la parte de afuera, para que te entreguen tu fotografía, te hacen una pequeña encuesta. Miren, aquí está la foto con mis papás. Vamos a tener un buen recuerdo navideño. ¡Topa, mami! En lo que te... En la encuesta las preguntas son muy básicas. Edad. Un hombre. No te piden necesariamente los apellidos. En dónde naciste y en dónde resides. Es todo. Acá ya abrieron los puestitos de comida. Aún están un poco solos, pero pues toda la gente llega principalmente a las atracciones de la explanada. Y posteriormente, pues ya se pasa por acá. ¿Qué les pareció? ¡Ay, bien padre! Bien bonito. Traigan a los niños los que tienen. Yo traigo a mi niñota. ¿Y tú, Juan? ¿Qué tal? Muy bien. Está muy divertido y muchas cosas por ver. Está bien padre, sobre todo porque es gratuito. Entonces puede venir cualquier persona. Eso sí, te la vas a pasar bien si vienes con la actitud a pasártela bien. Si eres de las personas que dices, no me gusta hacer fila, no me gusta estar en eso. Obtente a venir porque no lo vas a disfrutar. El lugar está muy bueno, sobre todo para pequeños. Pero si eres grande te puedes divertir también como nosotros tres. Espero que te haya gustado este video. Recuerda suscribirte y darle like. Y nos vemos en el futuro. ¡Gracias!